Ay, ay, ay Ay, 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 ay A bailar en la gaita marina A bailar es que quiere gozar A bailar en la gaita marina A bailar es que quiere gozar Esta gaita que siempre se baila En la arena y orilla del mar Esta gaita que siempre se baila En la arena y orilla del mar ¡Fuegua! ¡Gásalo, María Victoria! ¡Cómo goza, Lucy! ¡Cómo goza! ¡ Hepatria! ¡Mamá! A bailar en la gaita marina A bailar en la gaita marina A bailar en la gaita marina En la playa cantan las palmeras En la costa las gaitas sonar En la playa cantan las palmeras En la costa las gaitas sonar ¿Cómo vas a carmencita? ¿Cómo vas a? A bailar en la gaita marina A bailar en la gaita marina